té de hojas de mango un remedio muy potente que pocas personas conocen aprovecha esta información que las propiedades de estas hojas son desconocidas por muchos pero en este vídeo te las enumeramos sean todos bienvenidos a un vídeo más de tu canal salud con su heridias si te gustan los temas de salud y remedios caseros entonces dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo vídeo gracias a su sabor peculiar y exquisito el mango es considerado como el rey de las frutas tropicales a esta fruta se le atribuyen un sinfín de propiedades medicinales ya que es rico en magnesio potasio vitaminas a c y entre otros nutrientes pero lo que muchos no saben es que no sólo esta fruta es buena para nuestra salud sino que también sus hojas tienen increíbles cualidades sanadoras e incluso en muchas situaciones las hojas de mango puede ser más efectiva que la misma fruta si usted desea mantener su salud en un buen estado por mucho tiempo con las hojas de mango puedes lograrlo ellas contienen nutrientes muy importantes y de igual forma están compuestas por elementos terapéuticos y medicinales estas hojas también tienen poderosas propiedades antioxidantes ya que tienen un alto contenido de fablonoides y fenoles como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres dime en los comentarios con qué nombre lo conoces en tu país o ciudad ahora te diremos para qué sirve el té de hojas de mango y más adelante te diremos cómo preparar este remedio de la forma correcta número uno alivia los problemas respiratorios las hojas de mango son muy buenas para todo tipo de problemas respiratorio es especialmente útil para personas que sufren de resfriados bronquitis y asma número 2 trata los resfriados el té de hojas de mango ayuda a reducir la gravedad de los síntomas de los resfriados y actúa como un antihistamínico eficaz que disminuye los efectos desagradables del resfriado común incluso la inflamación número 3 elimina las toxinas del cuerpo las hojas de mango pueden acelerar la desintoxicación del cuerpo la eliminación del exceso de agua y de sodio ayudando el hígado a eliminar las toxinas del cuerpo número 4 elimina los cálculos renales debido a las propiedades diuréticas ayuda a eliminar los cálculos renales y los cálculos biliares número 5 ayuda a tratar la diabetes la hoja de mango es muy útil para el tratamiento de la diabetes ya que contiene taninos que ayudan en el tratamiento natural de la diabetes no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información número 6 lucha contra los parásitos gracias a sus propiedades antimicrobianas las hojas de mango tienen la capacidad de combatir los parásitos intestinales estas ayudan con la eliminación de estos gusanos número 7 alivia los síntomas de la ansiedad para las personas que sufren de inquietud debido a la ansiedad la hoja de mango proporciona un alivio significativo como un buen remedio casero número 8 soluciona los problemas de garganta si padeces de hipo o problemas de garganta el té de hojas de mango es un buen remedio casero para tratar esas condiciones número 9 sirve como espector ante las hojas de mango tienen propiedades espector ante esta es una excelente manera de liberar la flema que se ha depositado firmemente dentro de las vías respiratorias número 10 reduce la presión arterial las hojas de mango disminuyen la presión arterial y disminuyen la probabilidad de hipertensión así como también los problemas de salud grave que pueden acompañar la presión arterial alta recuerda decirme en los comentarios desde qué ciudad o país ves mis vídeos para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal ahora que ya conoces los beneficios de las hojas de mango a continuación te diremos cómo preparar este remedio ingredientes lo primero que debes hacer es poner hervir el agua en una olla y luego lavar bien las hojas de mango para después agregarlas en la olla déjalas hervir por unos cinco minutos pasado ese tiempo puede apagarlo y dejarlo reposar por un momento para luego colar lo opcionalmente le puedes agregar un poco de miel al gusto modo de consumo es recomendable tomar esta infusión el mismo día de su preparación al menos tres veces al día si te queda un poco lo puedes guardar en la nevera para tomarlo al día siguiente recuerden usar estos remedios caseros con moderación y cuidado en lo posible se debe consultar al médico antes de tomar este o cualquier otro remedio casero esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes dios les bendiga a todos si deseas saber más consejos de salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que te pueden interesar nos vemos en un próximo vídeo